Lo que se ve muy oscuro, ahora sí, reencuentro, reencuentro y su gemela malvada, espérate en cámara alerta, espérate no llegue, anda Ya, demasiado segundo, la gemela malvada, demasiada clasificación está ahí para allá, ¿verdad? La gemela malvada otra vez, por tercera vez, mira, tú estás llamando, tú estás llamando, ay qué verdura Sigo bailando hasta morir Canta ¿Cómo estás? Bien Diablo, ahí falló Falla también, coño Uhhh, lo metió Es un hombrecito, espérate que no veo nada No sabe No veo nada, ah ya, ahora sí El presidente Dani no se encuentre ¿Qué hombre se está? Mira, la ya, donde está, sola desamparada y sin oficio Está malvada Sola, desamparada y sin oficio Y malvada Tiene que sonar eso en el video Sola, desamparada y sin oficio Y mala Y mala Y sin hombre Mala ¿A quién? Pa' allá Pa' dónde Pa' hola, pa' allá Coño No la encuentro, no la encuentro Eduardo, pa' dónde No la veo Miren a Ingrid Salude Oye, dale, ahora repítalo No está pa' allá No está pa' allá, Edu Edu, que no está pa' allá Ah, ok Mate, vale, yo estoy bella puyada, oíste Descuídate, no, está todo grabado Lo va a tener que oír en el video 3 segundos gastado Ya 3 segundos gastado Solé, joven, que No, un Aichun ¿Eh? Aichun Está grabándolo No puedo ahora ¿Tú viste tu video? Ya Eh para que tu grabas tantos videos? para subirlo para youtube por que si? espera, a negatándole la batería y los minutos la llevando déjame ver el iphone de guardia ese es un iphone de guardia ya vieron el hombrecito no se cayó no se cae de nada espérate se volvió a caer espérate estate quieto que le toca hacer que se me caiga a mi ya casi se me cae una vez ahí están los bracitos las dos patricas donde están demasiado segundos del video grabando una misma pendeja de anime y la cabecita el pecho y la cintura está blanca los brazos, la piel y la cabeza son verdes y todo va apuntando hacia el pepe de pepe te estas cogiendo a tu mismo te estas cogiendo a tu mismo? mira 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 epa eria yo veo el basquetbol pirata porque eso no se puede llamar basquetbol es un hallante hallante epale dame esta grabada te voy a poner un comentario malo tu va a ver te voy a ofender te voy a poner un mal comentario si no me da refresco ah que bacano estos comentarios me van a salvar para subirlo para youtube una vaina bacana bye se despide de diana para subirlo para youtube una vaina bacana bye se despide de diana me va a parar de ver otra vez este grado me ha aparecido casi tanto como eduardo entiendo oh porque yo siempre vengo para la puerta devuelvo grabo a escarle grabo a lia grabo a eduardo en el medio por como bárralo que agresivo en el medio por como cuanta ven en el medio en el mismo video en la ah no oigan se va a llamar en la salida fecha tal eduardo digo lewis digo tu eduardo 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 en el medio como lo obligo como lo obligo te voy a poner un comentario ofensivo en el medio y sal gordito abellinita negra ya el coño dejame que tu me tienes que grabar ya lo vemos me doy adiós se va el gordonero subete de encima subete de encima uuuuuh el yin y el yang en una sola bola en dos bolas diferentes que bacano el yang y donde esta? ah miralo ahi se me dio perdió yin yang adiós yang creo que el yin ganero es verdad yo siempre he pensado que al revés adiós adiós jaja se tiene 4 pa comprarme disparate loco eduardo ha estado en esa posición como 15 minutos y no me avance de grabación jaja jaja no es en movimiento ya tu que te atenta de eso dame 5 pesos dame 5 pesos papay no eso dame 5 pesos no comiste bolsa ya yo no se postres pila loco salomoo bueno alguna vez oye yo si cogia postres papay claro pa llevarnos a la habitacion blanca di que flan di que flan Diablo loco, dale el coño, dale el coño. Diablo, este tigre es huy. Mátalo. Dale otra vez, pero enfrente de la cámara. Ustedes corrieron mucho. Loco, el plan es bueno un rato, oíste. El plan es bueno un rato. Pero no es para mí. Es bueno, es más bueno que el bizcocho. Es más bueno que el bizcocho. Lo único mejor que el plan es alguno helado y la ventana con dulce. No, el plan es el dulce más bueno después del chicle. Pero en dulce así, preparado y vaina, no como dulce chatarra. El plan es lo mejor. Luego que yo tenía una botellita de esa. Ani está hundida en un rico. Ani, pero el pantalón. Oye, no lo han visto. No como cinco segundos para llegar a la vaina. ¿Qué? Mira. Listo. Este tío va lento. A que solo lo hace más rápido. Bueno, a los ocho minutos y medio lo voy a parar. Faltan cuatro. Tres, dos, uno, uno, uno.